Estoy bastante orgulloso de cómo está quedando ese tipo de Bowser, chicos. ¡Yujuu! ¡Vale, dale! ¡Vamos! ¡Vale, a la tarde! Chicos, el otro día construimos un parque acuático para nuestra perrita Gaia. Y justo cuando lo estábamos pasando súper bien, que ella ya empezaba a conocerlo y se iba a bañar, de hecho, a su piscina de perritos, apareció Bowser. Si no os acordáis, os dejamos aquí unas imágenes. ¡Un parque acuático sólo para ella! ¡Manos a la obra! Anda, mira, mira, ahí viene Nico y Gaia. Un parque acuático especial para perritos. ¿Para perros? ¡Calla! ¡Calla! ¡Calla, tí, 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 tí! ¡Sí, estoy lista! ¡Qué bueno! ¡Uy, ahora ya estoy refrescadísima! ¿Te está gustando más una simple pelota Que todo el parque acuático? ¿En serio? Ay Dios mío ¿Quién es ese? ¿Quién es Gaya? O no chicos, acaba de entrar Bowser y no le está dejando Disfrutar del parque acuático a Gaya El tema es chicos Que hemos estado observando A Bowser en el parque acuático Y resulta que a veces se va Entonces vuelve Gaya ahí a bañarse Vuelve a aparecer Y claro, ella se asuste, vuelve a salir de ahí Le ladra un montón No sabemos por qué se van Y demás, entonces es un poco el lío ¿Qué es lo que pretende? Porque en teoría ese parque era para nosotros Para estar disfrutando de nuestra perrita Con este calor solo nos apetece estar en el parque acuático Así que la pobrecita de la Gaya No puede bañarse tranquilamente Lo sé Gaya, lo sé Pero no te preocupes Porque vamos a ir adentro a diseñar un plan Para poder defendernos de Bowser Y no solo eso A ver si nos podemos librar de él ya para siempre Ahuyentarlo para siempre Sí Gaya, vamos Pues vamos hacia adentro ¡Vamos a la obra! Muy bien chicos Situación actual Aquí tenemos parque acuático De la perrita Gaya Exacto, y aquí tenemos a la Gaya disfrutando de su baño Hasta el justo momento En que vino Bowser Con lo cual la perrita tiene que irse de ahí Pobrecita Entonces bueno Entonces ¿Qué podemos hacer para que se vaya ya de una vez? Fue cuando muchos de vosotros nos habéis comentado Que hiciéramos un castillo Así que Dave y yo Exacto Una solución podía ser Pongamos un castillo para que él no pueda entrar dentro Exacto Para defendernos Tirarle plátanos Pero la cosa no es tan fácil Vanessa Y te comento el porqué Que Bowser ¿Sí? Se conoce muy bien el castillo de Peach Y sabe por dónde entrar Se sabe todo Sabe todas las ventanas Fuera Con lo cual Ese castillo no nos sirve Vanessa Entonces Así que chicos Pensándolo mucho Tenemos que volver al origen Al Mario original Que es este Peach helado ¿Eh Vanessa? Sí Porque él tiene que saber la solución De cómo patearle el culo al Bowser Venga ¿Sí? Aquí lo pondremos Así que vamos a construir realmente El castillo Original Original El bueno Para que Bowser desaparezca ¿Qué te parece Gaya? ¿Te parece bien? Sí Yo voy a acostarme un ratito Que no aguanto Hace mucho calor Vale, vale Pues tú espera ahí Y nosotros vamos a construir Y si aún corre un poco el aire Así que chicos Para poder construir un buen castillo de Mario Necesitamos el poder De la gorra de Mario Veamos que hay por aquí En el garaje Que hay muchas cosas que nos van a servir Claro Esto es ideal Con estas cajas de cartón Muy grueso Vamos a poder construir Y por supuesto Necesitaremos defensas Por ejemplo En la torre principal Un cañón de lanzabolas Y ya iremos buscando por aquí ¿Qué más? Pero ahora chicos Sí que ya llega el momento De ponernos manos a la obra Y ahora la fase 2 del plan chicos Vamos a consultar a la caja misteriosa A ver qué nos da De ítems A ver Anda Qué graciosa Bueno Ya tenemos El primer diseño básico Aquí como veis Vendrá el cañón de defensa Aquí esto se va a mover Porque aquí saldremos Para defendernos Y aquí Esto es la puerta Que será una Un puente elevadizo Caerá al suelo Y luego lo podremos subir Para cerrarnos Bueno vamos a saber Si podemos abrirlo Ay 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 Ah el dedo se me queda chicos No puedo Hemos hecho aquí Un pequeño truco Para poder Ahora ¿Veis? Fijaros Tachán Y así Nos podremos meter dentro Y podremos salir por aquí Bowser De esta no te vas a librar Muy bien Pacheto Mario Me está gustando el castillo Yahoo Pues si chicos Estoy bastante orgulloso De como está quedando Gracias a los poderes De Super Mario Fijaros Guau Y hay muchas sorpresas chicos Porque aquí Tenemos cadenas y todo Para poder bajar la puerta Ola Ola Defensas de cañones Seguimos con algunos detalles Más que nos faltan Pero esto está ya Empezando a estar Espectacular Así que Sigamos A ver Pacheto Mario Como lo habrás dejado por dentro Pero esta cadena No sé yo Si será bastante resistente ¿Veis esta cadena Gaya? Pues tiramos así Mira, mira, mira Y queda Todo bien cerradito Tiramos de aquí Ahí Y aquí Y aquí El Bowser No nos puede atrapar nunca Nos podemos defender Todo lo que queramos ¿Aquí sí? Sí, aquí estamos muy seguros Además tenemos esta ventanita Que podemos observar Yo vigilo, ¿vale? Yo vigilo por aquí arriba Muy bien De acuerdo Tú por el lateral Pacheto Mario Vale Yo por el lateral A ver si puedo salir de aquí Es que bien Aquí tenemos El cañón anti-Bowser Tú le das aquí al botón Y ya verás como el Bowser Nos acerca más Uy, aquí sí que vamos a estar seguros Además Estas pelotas Le dan un pelotazo en la cara Que lo dejan Chafado Vale Vamos a ver Si está el Bowser En el parque acuático de Gaia Vamos a ver, chicos No, parece que no Parece que no Vale, es el momento ideal Y si está Espera, espera El caballito ese se ha movido Que no estoy detrás ¿Lo ves? ¿Cómo se llama? Es poco a poco ¿Ves? Poco a poco Se ha movido El caballito se ha movido Nada, no hay nada No hay nada Vale, vale, vale Vale, chicos Pues tenemos que aprovechar Rápidamente Y colocar aquí La fortaleza Antes de que venga Bowser Vamos, vamos Vamos Cómo pesa esto Esto pesa Cuidado, cuidado Pero tenemos que espabilizar Porque como venga el Bowser Tenemos claro Levanta Las toneladas Giramos, giramos Ay, Dios, ay, Dios Ahí, ahí, ahí Mejor, mejor Cuidado, cuidado Ayúdame Voy a mantener el equilibrio Venga, yo aguanto Bien, bien, bien Y por fin Nos presentamos La nueva fortaleza De Super Mario De Gaia Chicos, aquí Tenemos una caja misteriosa Que, ¿veis? Nos irá dando objetos Que necesitemos en el momento ¿Esto qué es? Por cierto En un parque acuático Un lanzador de burbujas Para despistar al Bowser Y darle así Mira, mira, mira Me están atacando a mí Y aquí que tenemos El castillo De Gaia Sí, señor Muy bien equipado Sí, sí, sí Como podéis ver Bueno, hay una gran base de salón aquí Sí Donde estará viviendo Gaia Y luego aquí tenemos Pues para ocio Un poco A ver, encendámosla Encendámosla Mira, yo pillo este Vale Encuentra tenemos un rato Mientras no viene el Bowser Siempre es interesante Ah, ah Gol Vale, ¿qué más? Y aquí tenemos Las defensas Aunque no sé por qué están mirando para allá Imagínate que viene el Bowser ahora Es verdad Ah, pues entonces preparemosla para ¡El Bowser! ¡Qué susto me has dado! Tenemos la bandera y todo Del castillo Onde ando Con un lado es Pirata Pero otro, ojo, eh Anti-pirata Bowser Sí Y aquí podéis ver Que tenemos la estrella Por si las cosas se complican ¡Pah! Aquí tenemos el área de las setas Que nos pueden servir Como sabéis en el Mario Para hacernos grandes Si estamos pequeños ¡Ya soy grande! Ya era grande de hecho Pero imaginémoslo Sigamos el tour Tráeme la seta esa Esta seta la voy a lanzar yo Así Y además hemos puesto Este sistema de defensa El super cocodrilo Que si lo intenta coger Ya sabéis Que se le puede quedar La mano dentro Así que Estamos casi preparados Yo diría que sí Estamos ready de todo Así que nos vamos a ir Cada uno a su puesto ¡Venga! ¡Vamos! Esperar que venga el Bowser Este Bowser ya no viene Estamos cansados de esperar Sí Hemos construido el castillo Para nada Ahora no viene nunca Ahora que lo teníamos todo listo Gaya y no aparece ¿Qué? ¿Habéis oído lo mismo que yo? Sí, sí, sí Lo estoy escuchando Lo estoy escuchando Vamos Ese ruido Ese es dentro de Bowser Chicos Gaya, gaya, gaya ¿Qué dices? Está ahí Está ahí Gaya, gaya Está ahí El Bowser Vale, calla, ven Nos tenemos que meter Ahí dentro del castillo Aquí, calla Métete tú primero Está ahí, está ahí Cada uno a su sitio Sí, sí Ha vuelto Bowser, Bowser, Bowser Ha vuelto Bowser Lo sé, lo sé Fijaros chicos Está ahí Vamos al castillo Ahora es cuando Nos vamos a esconder Todos en el castillo Chicos No vayas tan cerca, gaya Acércate que es peligroso Ven, ven Ven aquí, gaya ¿Estamos listos? Sí Cerremos puestas Vale, gaya Ahora que estamos todos dentro Activemos el cañón Venga Voy a atacar, voy a atacar Sí No, espera, espera, espera A ver si cae la trampa del cocodrín Vale, vale Oh my God Mirad Sí, sí, sí Mira a ver si cae Tú estate aquí Atenta, gaya Y vigila que no se mueva Y haga ninguna cosa rara Muy bien chicos Ha caído en la trampa Ahora vamos a activar el cañón de bola De hecho lo va a hacer gaya Y lo vamos a acabar de eliminar Espero, vamos Gaya, activa Apunta bien Venga Venga Uy, ha fallado Nico Tienes que atentar Dale, dale Vamos Le he dado Le he dado Otra Otra Y a la tercera en teoría Debería de derrotarse Sí, se ha ido el bouse Se ha ido Muy bien, vamos Let's go Esta vez he sido derrotado Pero volveré Vamos Ya sabéis chicos Un likeazo muy gordo Si queréis el último en salir De este castillo El parque acuático Con Castillo Game Super Mario Super Gaya